Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más Este vídeo va a ser corto, menos de 5 minutos Y por lo tanto pues no va a tener música ni nada, es un vídeo informativo Y de lo que vengo a informar es del Captain Tsubasa El nuevo Captain Tsubasa, el Rise of the New Champions Y básicamente pues vengo a avisar de que en Instant Gaming pues lo tenéis rebajado ¿Qué es Instant Gaming? Bueno, Instant Gaming es una página de videojuegos, ¿vale? En la que vosotros podéis comprar videojuegos, no todos, también he de decirlo Son los que, bueno, los que la página tengan disponibles Y se compran en formato digital y vale para, o sea, hay para varias consolas Bueno, para todas de hecho Bueno, eso, se compra en formato digital y luego tú puedes coger si los bloqueas en tu consola O en este caso en Steam, metes el código que ellos te dan Como si hicieras una compra digital y ya está Hay juegos enteros, hay DLCs y etcétera Y en esta página siempre todo está rebajado Hay diferentes rebajas, hay del 20%, 18%, 30% Hay veces que les va la mano, un 83% Hay diferentes cositas, ¿vale? Yo he utilizado esta página alguna vez, nunca he tenido problemas Así que, pues la aconsejo Y del que vamos a hablar en este vídeo Pues es el nuevo Captain Shubasa Rise of the New Champions Este juego tiene tres consolas Aunque aquí de momento no cubre la Play, ¿vale? Está para PC y Switch, simplemente anunciado Todavía la Play no está Y aparte de eso, pues cada uno tiene dos versiones El Deluxe y el Standard Aquí ni siquiera aparece, así que bueno De momento, tan solo hay rebajado el Standard Así que si tenéis pensado comprar el Standard para PC Pues que sepáis que en esta página de Instant Gaming Que vais a tener abajo el enlace En la descripción directamente aquí al juego Para que solo tengáis que venir y dar a reservar Pues lo tenéis por 39 euros 38.50 para ser más exactos Y la diferencia Porque si vais a Steam Esta es la página de Steam Pues en Steam, como veis, está por 50 euros Básicamente son 10 euros menos No es mucho Pero 10 euros es lo que cuesta el DLC El que viene, pues si compras La edición Deluxe Por lo tanto Bueno, pues podéis esperar A que salga la edición Deluxe Que seguramente pues vaya a costar Lo mismo que cueste el juego Simple Que será unos 50 euros Si así te son 38.49 Pues te va a ser 48.49 O sea, cuesta incluso menos que el juego original Por poquito menos, pero menos Pues nada, básicamente Esta es una parte del vídeo Que vais a tener abajo un enlace Para comprarlo ya si queréis O si no esperáis En mi caso yo no lo voy a comprar Porque tengo que esperar Para el de la Switch Perdonadme Voy a esperar al de la Switch Porque yo el que voy a comprar Es el de la Switch Así que bueno Si sale aquí Pues claramente lo voy a comprar De Instant Gaming Que ya estoy suscrito Para que me llegue un correo Cuando haya claves disponibles Y si no lo hay aquí Pues lo comprarán en la tienda De Nintendo Que todavía tampoco está Así que bueno Faltan dos semanitas Y todavía no ha salido Precio ni nada del juego El precio de la Switch Se estima Que será más o menos Como el de la consola Unos 60 euros la estándar Unos 70 la deluxe Pero No se sabe Bueno no me enrollo más Tenéis aquí Esto básicamente Bueno como hacerlo Es fácil Deis aquí Ahora lo podéis reservar Y os dan el código Cuando salga el juego O Si ya ha salido el juego Simplemente Aquí os va a poner comprar Vamos a probar con otros De Steam Para que veáis Pues por ejemplo Con el Battleground Veis Os pone comprar No os pone reservar Porque el juego Ya ha salido Entonces os envían Un código Aquí en mis pedidos Bueno este código No lo copiéis Porque ya está utilizado Vale Y ya os dan ellos Un tutorial De como activar El código En las diferentes consolas Pues eso Es sencillo Es todo muy sencillo Y otra parte buena Que tiene Es que si el precio baja Antes de que salga Vale Antes de la salida Pues básicamente Os reembolsan La diferencia O sea la diferencia Os la darán aquí En mi crédito De Steam Gaming Así que tampoco Perdéis dinero Lo tenéis Para próximas compras Que vayáis a hacer Esto es una parte Del vídeo Y ahora vamos Con la segunda parte Del vídeo Que es que hoy Andando por internet Pues he encontrado Este canal Vais a tener abajo El enlace del vídeo De noticias De Capta y Subasa Bueno de hecho Voy a suscribirlo Porque está bastante Guay el canal Y entre Sus vídeos El último que he subido Es 8 cosas Que debéis saber Antes de comprar Rise of the New Champion Kanta y Subasa Newbs Vamos a Ay por dios Mis timpanos Vamos a subirte Al Vamos a bajarte Del todo Vale Ahí Vamos a subirte Al 15 Por ejemplo Vamos a bajarte De aquí Vale Automático Pero vamos a poner La velocidad De reproducción Unos Dos Así Básicamente Y bueno Vamos a quitar Del todo Básicamente En este vídeo Pues os van a decir 8 cosas Sobre el Capta y Subasa Entre ellas Pues la primera Va a ser El tema De Aquí os hacen Una introducción Vale La primera Es el precio Del juego Que es Básicamente Lo que yo os he dicho Pero en tema físico Perdón Tema digital No toca tema físico Si queréis saber Tema físico Ahí en mi canal Un vídeo Hablando de donde Comprar el juego En diferentes formatos Físicos También nos hablan De las partidas PvP online Que básicamente Os explica Que puede ser De uno o dos jugadores Y bueno Y etcétera Etcétera Paquete de jugadores Que también Pues explica Cómo son los paquetes Comparándolos Con los del FIFA Que eso a mí Nos me había ocurrido Hacerlo O sea está bien El crossplay Que del crossplay Todavía no se sabe nada Ojalá Crossplay Es básicamente Que Pues alguien Que esté jugando El juego En la play Pueda jugar Con alguien De PC O alguien De PC Con alguien De Switch O sea Que pueda jugar Entre diferentes consolas Luego también Te tocan Las selecciones Una por una Que esta parte Está muy guapa A ver Selecciones anunciadas Si Y aquí básicamente Os dice Los personajes De cada una De las selecciones Que están anunciadas Y la selección Anunciada El deja muy claro Y yo también Dejo muy claro Que estos no van a ser Los únicos jugadores El juego Ya tiene un DLC Para comprar Que ya está Programado Y luego aparte De eso Pues si el juego Sale bien Supongo que Que sacarán Más DLCs No van a Abandonar A la gallina De oro Si el juego Sale bien Luego también También nos explica Que hay un modo Historia tuyo El New Hero Veis aquí Bueno básicamente Lo explica No voy a poner Nada al vídeo Para que si os interesa Lo veáis Porque está muy bien Y también nos explica Que hay un modo historia Donde básicamente Pues vas a vivir La historia De Chubasa Como era de esperar Es el protagonista Y vas a vivir No es O sea No vas a vivir Lo mismo que en el anime O en el manga Si es el mismo arco El del torneo Juvenil Si no me equivoco O el torneo mundial Juvenil Algo así Es el nombre Si es el mismo arco Pero Van a cambiar equipos Y van a cambiar Personajes en equipos Básicamente porque También hay personajes Creados exclusivos Para el videojuego Entonces Hay bastante Versatil Que es bastante versatil En cuanto a eso Y no os vais a aburrir Luego también Se explica El modo de Edit Dream Que es básicamente Donde tú puedes Editar a los jugadores Ponerle los uniformes Que quieras Ponerle las zapatillas Esto también Lo había dicho yo En un vídeo Y luego pues Tiene un apartado Final de conclusiones Y haciendo pues Diciendo Donde lo podéis encontrar Y demás Bueno Recomiendo el vídeo Está muy guapo Explica muy bien todo La verdad Es de los más completos Que he encontrado Hablando sobre esto Porque no hace Ninguna especulación Así absurda No habla sobre cosas Que no han salido Cosas que no se saben Entonces Por eso Me gusta bastante Este vídeo Porque todo lo que dice Son cosas Anunciadas O son cosas Especulaciones Realistas Como las de que El juego Pues tendrá Seguramente DLCs en un futuro Que todos lo esperamos Vamos Pues con esto Y un bizcocho Me despido de ustedes Recordar Pasaros por Instant Gaming Para reservar el juego Eso os interesa Tenéis abajo El enlace Y recordar Pasar a ver Este vídeo Que está muy guapo Que también tenéis Abajo el enlace Y con esto Y un bizcocho Pues nos vemos En un próximo vídeo Ya sabéis Darle a like Compartirlo Suscribiros Mira al final Duró 10 minutos El vídeo Vaya Sin quererlo Pues queriéndolo No sin quererlo Nada Dejar abajo En los comentarios Lo que queráis Suscribiros Darle a like Compártirlo Con quien le pueda gustar Y nos vemos En un próximo vídeo Que no sé Ni cuándo será Ni de qué será Hasta luego